Hola, como estén bienvenidos a mi canal, yo soy Gledis, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y bueno en el video de hoy quiero llevarte conmigo a la tienda del Dólar Sisi porque te quiero mostrar todos los productos que yo recomiendo y los que no recomiendo según mi experiencia por supuesto voy a mostrarte productos de tanto de limpieza como de otra sección de esta tienda así que sin más te invito a que me acompañes hasta el final de este video y como siempre no olvides suscribirte a mi canal, así que vamos a comenzar bueno y aquí me encuentro caminando hacia la tienda, como te dije quiero mostrarte muchos productos que yo sí te recomendaría y que por supuesto yo volvería a comprar aunque bien es cierto que hay muchos, son muchos más los productos que sí recomiendo que los que no así que bueno vamos a ver qué encontramos en este almacén, actualmente estoy visitando el Dólar City que se encuentra en el Centro Comercial de Buenavista, aquí en la ciudad de Santa Marta voy a comenzar con este pasillo que es donde están las cosas para los niños, los juguetes y este tipo de cosas andaba buscando también algún lienzo o algo para que mi hija pudiera pintar y estuve encontrando este gran, digamos de cierta manera, gran libro de dibujos es un tamaño jumbo, es decir, es tamaño grande, bastante grande por cierto también viene con sticker, este es uno de los productos que sí o sí te recomiendo si tienes hijos pequeños para que se los compres porque trae bastante dibujos donde ellas pueden estar pintando, este me costó 16 mil pesos así que bueno, todo este tipo de cositas sí te las recomiendo también te voy a recomendar estos rollos adhesivos que este particular tiene un valor de 12 mil pesos la verdad son bastante buenos y bastante duraderos ya los he utilizado en varias de mis manualidades en mi hogar esta marquesina para mí es un poco de dilema porque por una parte sí te las recomiendo porque obviamente es bastante linda, es bastante decorativa ella alumbra pero para poder alumbrarla necesita utilizar 4 baterías AA lo que quiere decir que tienes que estar cambiándolas constantemente ya que consume bastante batería entonces por una parte como que no es muy económico que digamos también te quiero recomendar este panel transparente que es cortina para la sala la verdad es bastante divino ya la vengo utilizando un buen rato y creo que es bastante funcional y para su precio está bastante bien quiero también recomendarte esta hermosa decoración en forma de cruz tiene un valor de 12 mil pesos ya llevo años con una en mi hogar y está perfectamente por otro lado también te quiero recomendar toda esta gran variedad de lienzos que hay aquí en la tienda del Dollar City en uno de mis videos le estuve mostrando que hice unos cuadros para mi sala y la verdad que son magníficos así que 100 de 100 totalmente recomendado de igual manera están todos estos vinilos o estas pinturas acrílicas a 7 mil pesos de todos los colores son bastante rendidores así que súper recomendadísimo de igual manera en esta misma sección tenemos este tipo de pinceles en particular este sí lo recomiendo porque ya los he estado comprando y los he estado utilizando ya llevo mucho tiempo con ellos y son bastante buenos esta cinta de montaje por 4 mil pesos también te la recomiendo la estuve utilizando hace poco para colgar algunos cuadros aquí en mi casa y me parece bastante funcional este tipo de acrílicos por supuesto que siempre te lo voy a estar recomendando los tengo en varias secciones de mi casa la verdad son bastante recomendables son acrílicos bastante gruesos te pueden funcionar muy bien para organizar diferentes espacios como ya te he dicho de estos tengo varios en mi casa que me han durado años así que sí te lo recomiendo también quiero recomendarte este tinte para cabello este tinte es el que yo utilizo para mí y puedo decirte y darte fe de que es bastante bueno así que bueno ahí lo puedes ver también es muy económico así que este te lo recomiendo a ojos cerrados otra cosa que también te recomiendo obviamente son todas las tazas de café de aquí de la tienda del Dollar City ya ustedes saben que me gusta mucho también me gusta su diseño y obviamente también sus precios obviamente no puedo dejar por fuera estos frascos para almacenar con tapa de bambú yo tengo mucho tiempo utilizando lo más que todo en mi cocina y la verdad que me han salido perfectamente de igual manera estas jarras para agua también tengo una en mi hogar hasta el momento y me ha salido bastante buena así que te la puedo recomendar está este otro modelo que también lo estoy utilizando son jarras en plástico tienen un dispensador en la parte de arriba la verdad bastante funcionales tiene un valor de 12 mil pesos hay esta que es un poco más grande pero también encuentras otras que es un poco más pequeña así que estas totalmente recomendadas puedes utilizarlas para almacenar cosas en tu nevera o también puedes utilizarla para colocarlas en la lavandería como estábamos hablando de acrílicos hace un rato por supuesto tengo que mostrarte estos hermosos acrílicos que no puedo dejar de recomendarte yo los utilizo en mi hogar me han salido bastante buenos como te dije su acrílico es bastante grueso hay de diferentes modelos de diferentes tamaños diferentes precios y la verdad que me parece totalmente divino todo su diseño ahí como puedes ver te voy mostrando cada uno de los diseños que estuve encontrando aquí en la tienda así que esto sí o sí es un 10 de 10 te lo recomiendo a ojos cerrados para que puedas organizar todos tus espacios de igual manera todo este tipo de canastas la verdad no tengo duda de que sé que esto es un súper recomendado para ti esta banca también te la voy a recomendar porque yo la utilizo aquí en mi hogar obviamente no puedes colocarle muchísimo peso porque es pequeña pero sí te la puedo recomendar porque hasta el momento yo la utilizo y no se ha partido y está perfectamente así que cuesta un valor de 16 mil pesos como siempre te he dicho para el precio vale la pena por otro lado por supuesto ya te lo he mostrado mucho en mi video que este es el ambientador que yo uso aquí en mi hogar de la marca Bonaire la verdad bastante divino este más que todo tiene un valor de 12 mil pesos y tenemos el repuesto también de la misma marca que vale 6 mil pesos otro ambientador que también te puedo recomendar es este de esta marca aromatical que es de varitas tiene un valor de 7 mil pesos la verdad es bastante bueno también su aroma perdura muchísimo así que sí te lo recomiendo y como puedes ver también hay de diferentes olores para colocar en todos nuestros espacios ya acercándonos un poquito más al área del aseo también te voy a recomendar estos rollos quitapelusa por un valor de 5 mil pesos yo tengo el rollo completo pero este que te estoy mostrando en particular es el repuesto estos ganchos para la ropa de nuestras niñas a pesar de que no he encontrado mucho porque yo estuve comprando de color rosadita para mi hija no pude encontrar pero han salido muy buenos la verdad hay muchos productos que sí te voy a estar recomendando de esta tienda aunque hay otros que no como este suavizante de la marca Tante al principio comencé a usarlo porque me parecía muy bueno el precio pero realmente su aroma no perdura mucho así que no es un no para mí hay varios de estos productos que sí he usado y que sí me funcionan pero en particular estos no como de igual manera el detergente líquido para mí es un no porque no siento que limpia mucho siento que no hace mucha espuma y no me convence así que esos productos el suavizante y el detergente no los recomiendo he escuchado varias reseñas acerca de estos dispensadores para jabón muy malas donde muchas personas no los recomiendan pero en mi caso yo sí te los voy a recomendar porque he tenido ya varios en mi hogar y los he utilizado tanto como en la cocina como en el baño y hasta ahora me han permanecido intacto es decir nada de óxido ni se me han dañado así que para mí yo sí te los recomiendo bueno seguimos aquí en el área de la cebo y un producto que te he recomendado infinidades de veces aquí en mi canal es este lavalosa líquido de la marca Tante este sí lo recomiendo ajo cerrado la verdad es bastante económico bastante rendidor y por supuesto funciona muy pero muy bien otro producto de la marca Tante es este limpiador para piso viene en un frasco bastante grande la verdad su aroma perdura bastante obviamente como siempre te digo es bastante rendidor y miren en los precios creo que es una muy buena opción comprar este tipo de productos aquí en la tienda del Dollar City así que ahí te muestro diferentes olores lo que hay realmente yo siempre compro es ese de color verde también te puedo recomendar estos paños para limpiar de microfibra que tienen un valor de 12 mil pesos yo los he utilizado en diferentes ocasiones lo has visto que los he utilizado en muchos de mis videos y la verdad muy bien este recogedor para la basura plegable la verdad que te lo recomiendo muchísimo si vives en espacios pequeños como yo la verdad que yo tengo uno y me ha parecido muy muy bueno este es un conjunto que viene en la pala y viene el palo otro producto que para mí es un dilema si volvería a comprar o no sería este cepillo para tallar o este cepillo para platos que tiene un valor de 16 mil pesos la verdad que este cepillo es bastante bueno porque viene con un dispensador para jabón y obviamente viene con su esponja el paquete ya viene el dispensador una esponja y aparte te viene otra esponja de repuesto el único problema con este que por la parte que no te la recomendaría es porque al momento que se te acaben las dos esponjas o que se desgasten las dos esponjas aquí en la tienda aún no venden el repuesto es decir no venden solo una esponja que tú puedas colocarle a este dispensador así que bueno luego de que se te desgasten las dos esponjas ya simplemente no puedes volver a usarlo un producto que no recomiendo porque lo he tenido es este soporte que a pesar que dice que es de acero inoxidable se oxida si se oxida porque he tenido uno y lo tuve que desechar porque se me oxidó mucho más que todo en la parte de aquí abajo aquí te voy a mostrar este limpiador de piso este limpiador de bicarbonato también de la marca Tante este es un poquito más pequeño la verdad que este si lo recomiendo muchísimo de igual manera como el anterior lo recomiendo a ojos cerrados hace poco estuve probando este limpiador para nevera la verdad que si te lo recomiendo bastante estuve haciendo un video en específico donde lo puse a prueba y la verdad que para mí es una maravilla así que recomendado otro producto que te recomiendo es esta base hidratoria antiderrame la verdad es que es bastante práctica y yo la veo que es bastante económica así que como para organizar o agrupar ciertos productos en nuestro hogar está bastante buena también tengo este otro utensilio en mi hogar que yo lo utilizo obviamente como dice ahí mismo para colocar todos los utensilios hasta ahora me ha parecido bastante buena no se me ha oxidado ya que lo mantengo lejos del agua así que totalmente recomendado ya por último quiero mostrarte por supuesto este papel adhesivo ya ustedes saben que a mí me encanta más que todo este en efecto marmo lo vengo utilizando en muchas de las manualidades aquí en mi hogar así que a ojos cerrados te lo recomiendo y también su precio es bastante económico así que bueno de esta manera he llegado al final de este video espero que te haya gustado muchísimo nos vemos en el próximo chao chao